PESCA, CASA Y AVENTURA Vamos a conocer en profundidad los servicios que le propone Vigua Excursiones a todos aquellos amigos que eligen este destino de pesca como es Bahía San Blas. Todo este informe a continuación en nuestro programa. PESCA, CASA Y AVENTURA PESCA, CASA Y AVENTURA Felicitaciones a Sebastián por el trabajo que viene realizando para que los pescadores al menos se vayan satisfechos en cuanto a la parte de pesca, a la parte del traslado, alojamiento y fundamentalmente en la parte de gastronomía negro me tengo que sacar el sombrero porque hemos comprobado y ustedes lo van a ver en las imágenes seguramente lo bien que le hemos pasado aquí en Bahía San Blas contando con los servicios de Carranza aquí en Bahía San Blas y por supuesto a través de la logística de Vigua Excursiones. En esta primera parte una pesca de corvina allí en el mismísimo Culebra en Bahía San Blas en este caso en la embarcación Yamila junto a Gustavo Carranza ahora Sebastián se va a explayar un poco con relación a cómo la hemos pasado y cómo estuvo la pesca en estos dos días aquí en Bahía San Blas. Sebastián bienvenido al programa y tal como lo habíamos anticipado estamos embarcados aquí en Bahía San Blas para comprobar los servicios de Vigua Excursiones. ¿Cómo te va Jorge? Exactamente ya estamos acá en San Blas las imágenes van a mostrar la gran pesca que tuvimos y bueno y también los grandes pescadores que hemos traído que demostraron todo arriba del embarcación pescamos muy muchas corvinas, muy buen tamaño gracias a Dios nos acompañó el tiempo y fue realmente todo un éxito para esta pesca. La gente que en este caso nos está acompañando de distintos puntos de la ciudad. Sí exactamente, nos acompañan la gente de la calle Pesca El Surubí luego de donde hemos partido y después gente de distintos puntos de Córdoba ¿no es cierto? de distintos barrios. Acordamos con la gente, yo la paso a buscar casa por casa como siempre hacemos cuando venimos en viaje, como los atendemos en el viaje con la picada, con la comida que nosotros le damos en el viaje con la bebida, después llegamos acá, nosotros le damos el desayuno le damos la cabaña para que ellos duerman un rato porque nosotros estamos llegando a la madrugada siempre acá a San Blas entonces siempre hay un margen para que la gente pueda descansar así al otro día ya puedan entrar un poco más descansado a pescar. Ustedes han visto en más de una oportunidad en nuestro programa las instalaciones con las que cuenta la familia Carranza aquí en Córdoba y bueno los departamentos son más que confortables para un reparador de descanso para luego encarar de lleno la pesca que estamos viendo ahora que en este caso fue Corvina en el Culebra ni más ni menos. El primer día hicimos Corvina que nos fue muy bien y el segundo día hicimos varias que también nos fue muy pero muy bien después de cada pesca nosotros como voy a decir la gastronomía bueno el primer día la familia Carranza nos brinda la comida que fue un arroz con pescado digamos con todo tipo de marisco muy pero muy pero muy bien. Tradicional disco que prepara Fernando Carranza para agasajar a la gente que viene de distintos puntos del país no agasaja de esta forma a aquellos que eligen Carranza. Y el segundo día de broche de oro para la gente ¿no es cierto? Le ofrecimos lechón con todo tipo de ensalada, la bebida con todo el servicio que nosotros siempre le brindamos. Nosotros estamos viendo realmente una pesca espectacular el clima nos estuvo acompañando, el viento muy pero muy calmo a pleno sol nos volvemos un poco más barocho a Córdoba un día de pedir de boca realmente porque el pique era fantástico, espectacular el servicio que nos brindaba Gustavo Carranza en la embarcación era asistiendo a la gente, acomodando las líneas, la gente por allí cuando piensa en el mar Sebastián, Bahía San Blas siempre nos sorprende en realidad porque es un pesquero inmejorable, paraíso de pescadores y le puedo decir que la ciudad está espectacular porque mucha gente, mucho movimiento, la pesca es buena por estos días la recomendación a que vengan a pescar acá para muchos cordobeses se van a sacar las ganas de toda la pesca frustrada del año en distintos partes, la van a poder realizar aquí en Bahía San Blas ¿cuánto tiene que abonar a aquellas personas para poder viajar con viva excursiones? como dijimos en el otro programa que habíamos hecho antes, Jorge para dos entradas a la variada, con todo el servicio que nosotros le brindamos que hemos repetido siempre, eso le sale 1.100 pesos y para una entrada al Culebra, ¿no es cierto? a sacar esas corvinas espectaculares que van a salir en la tele eso sale 1.350, porque sería la entrada al Culebra y al otro día hacemos una variada más que accesible a la hora de pensar en Bahía de Bahía San Blas un grupo exclusivo de 6 amigos exactamente, nosotros siempre manejamos 6 personas nada más para que viajen cómodos y vengan y estén cómodos acá en el lugar la gente va a ver en las imágenes lo espectacular que es la familia Carranza en lo que es departamento, en lo que es embarcación fundamentalmente tan pero tan segura que son esos barcos así que la gente lo va a ver y seguro que lo va a querer probar Sebastián, muchas gracias por dejarme mostrarle a los televidentes el excelente servicio de logística que pone Vigo Excursiones a la hora de venir a este destino como es Bahía San Blas y cuantos destinos más como Santiago del Estero como Apaso de la Patria como así también Chacicó donde han hecho pescas espectaculares y la gente está muy conforme las imágenes son elocuentes de que el servicio es realmente como se brinda allí muchas gracias la promesa es que en algún momento nos volvemos a encontrar Sebastián mostrando más Vigo Excursiones exactamente Jorge les da muchísimas pero muchísimas gracias realmente yo te puedo decir que este año fue todo un éxito todo anduvo muy bien a lo mejor la pesca por ahí no acompaña como uno quisiera pero bueno siempre uno le trata de poner todas las ganas que uno tiene para que esto salga cada vez mejor así que desde ya muchísimas pero muchísimas gracias a toda la gente que ha viajado conmigo gracias a Dios sigo adelante otro de los amigos que nos está acompañando en este grupo realmente espectacular Carlitos Millicay que también es de la ciudad de Córdoba y su primera vez también aquí en Bahía San Blas Carlos bienvenido al programa si la verdad que es una experiencia muy linda la pesca la embarcación fue, es muy segura tocó buen tiempo que muy lindo, no, muy lindo la verdad que la pasamos muy bien muy bien atendido y es para volver, es para recomendar hablemos de la parte gastronómica de Vigo Excursiones como lo viste que te pareció te va satisfecho con kilos de más si con kilos de más porque hemos comido muy bien muy bien atendido si la verdad que con con todo un servicio muy completo muy cómodo la camioneta también para llevarle equipo de pesca todo la verdad que si muy bien, muy cómodo Carlos muchas gracias por estar con nosotros esperemos que una próxima vez junto a la pesca deportiva nos encuentre juntos muchas gracias a ustedes la gente de La Posta por habernos acompañado en este viaje esperamos volver a ver muy pronto ¡Suscríbete al canal! Antes de llegar a nuestro primer corte comercial yo voy a agradecer muy especialmente a Gustavo Carranza como ustedes veían estábamos en la embarcación con Yamila realizando esta pesca de corvina allí en el Culebra tradicional lugar de pesca de Bahía San Blas momento ahora de hacer nuestro corte comercial y enseguida regresa a La Posta Pesca Casa y Aventura 120 años acompañando tu aventura Suiza Outdoor Shop Pesca Casa Camping Indumentaria Rivadavia Esquina Lima Urquiza anuncia la partida de su servicio Suite Class Dorado Dorado es Urquiza Urquiza siempre más Zuliani Elásticos Repuestos Ventas por mayor y menor 50 años de experiencia envíos a todo el país fabricación de trailers todos los modelos y ahora también accesorios 4x4 más de 100 años acompañando la pasión de la casa alta confiabilidad y performance gratifican permanentemente a cazadores y deportistas que eligieron y eligen nuestros productos que hoy ocupan un lugar de preferencia en nuestro país y en el Mercosur Orbea RD Cartuchos para caza y tiro deportivo Disfrute al máximo de la pesca deportiva en Bahía San Blas Carranza más de 30 años de experiencia dos barcos para su mayor comodidad además departamentos con todo el confort para que su estadía sea inolvidable Haga su reserva Carranza Bahía San Blas Música 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 Música